Muy buenas soy Nico y en este vídeo vamos a explicar cómo desactivar o deshabilitar Cydia Subtrade. Esto sirve principalmente para deshabilitar todos los tweets que tengas instalados desde Cydia. Si alguna vez instalas un tweet que provoque que Cydia quede inutilizable o incluso el propio dispositivo no te encienda, bien porque el tweet que has instalado esté mal desarrollado o no sea compatible con la versión de iOS que tienes o bien porque provoque un conflicto con otros tweets, puedes arreglarlo arrancando el dispositivo con modo Cydia Subtrade deshabilitado. En este ejemplo tenemos un iPhone que tiene ya el break hecho, por ejemplo vemos aquí que tiene tres tweets entre ellos Zeppelin que permite cambiar el logo del operador y tenemos el logo de Apple Maniacos. Además con la nueva versión de Cydia los tweets también funciona en la propia aplicación como podemos ver si nos fijamos en el tweet Zeppelin que sigue apareciendo lo que puede provocar que si el tweet tiene errores Cydia deje de funcionar. Si te ocurre esto alguna vez lo que tienes que hacer es apagar el dispositivo si no se apaga pulsando el botón de power como normalmente puedes forzar el reinicio pulsando el botón de power y phone prolongadamente hasta que aparezca la manzana de Apple. Una vez que aparezca pulsamos el botón de subir el volumen hasta que termine de arrancar. Vamos a dar la cámara rápida para que no tengáis que esperar pero bueno son unos 30 segundos más o menos. Ya podemos soltar el botón de subir el volumen y ya vemos como el logo del operador es el original no es el de Zeppelin por lo cual ya se deshabilitaron los tweets El icono de Cydia sigue apareciendo y si entramos en ajustes vemos que ya nos aparecen los tweets que teníamos y ahora ya podemos entrar en Cydia en la sección de instalados en la parte de abajo desinstalar el tweet que esté provocando el fallo y por último reinicia el dispositivo para arrancar en modo normal una vez que se encienda debería funcionar todo con normalidad y eso es todo esperamos que os haya servido de ayuda al vídeo podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos pulsar like arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente también podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas y si queréis unidos a nuestra comunidad de applemaniacos.com sólo tenéis que registraros una cuenta en el foro así que nada nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego no 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 no